Hola, ¿cómo están? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida de nuevo a este canal y pues es un gusto volver a hacer un contacto visual con ustedes, aunque yo no los veo de ustedes, sí, pero bueno, igual yo siento que están como ahí. Bueno, les cuento. Hoy, como vieron en el título, voy a hablar sobre primers que he probado que han sido buenos, malos, regulares y así y les quiero contar porque yo sé que como chicas a nosotras nos encanta saber todo eso antes de comprar, ¿cierto? Entonces, pues vamos a empezar. Quiero empezar por este primer que lo compré el año pasado, es de Maybelline se llama Baby Skin y dice que borra los poros instantáneamente y he visto muchas reseñas ninguna de las que he visto es satisfactoria y yo tengo que decir la verdad mis poros no es que estén súper abiertos, pero sí, claro, están abiertos esto no sirve para nada, es así y Maybelline, lo siento, perdónenme, o sea, hay muchas cosas de Maybelline que me encantan pero este producto no funciona, no funciona el siguiente es este, se le borró la marca, pero es el de ELF realmente es el mejor primer de ojos que he usado en toda la vida pues he usado otros y también son buenos pero este es muy bueno tengamos en cuenta que yo tengo párpado graso y que los párpados grasos a veces algunos primers como que no funcionan tan bien y antes como que marcan más los pliegues del párpado y esas cosas con este no pasa eso, es excelente les voy a dejar en la caja de información el link de una página de Instagram que trae maquillaje y vende todas estas cosas que son importadas que no lo venden acá y seguramente ellos lo traigan o de pronto les consigan eso el siguiente primer es de ojos y espero que haya enfocado bueno, es un primer de ojos bueno, la primera vez no me funcionó se me marcó el pliegue feo, dañó la sombra, feo la siguiente vez, porque ustedes saben que hay que darle chance una primera impresión no siempre es la adecuada para hacer una reseña o para contarle a la gente como le ha parecido a uno el producto entonces le di chance y traté de usarlo de varias formas como aplicando menos, como menos cantidad y todo eso y me funcionó, realmente no pues tengo que tener es como precaución en la cantidad en la que lo pongo pero de resto, perfecto, bien me funcionó así que bueno, si lo consiguen este es difícil de conseguir en Colombia nunca he visto que alguien lo traiga que lo importen y esas cosas pero si tienen alguien que viaja a Estados Unidos pues allí hay unas tiendas que se llaman Ulta para quien no lo sepa y allí lo venden y el último del que voy a hablar es del primer de rostro de ELF este que también habla de que cubre los poros y hace que tu piel se vea completamente lisa y que bueno, que dure el maquillaje porque para eso es un primer pues que les digo es un producto que es bastante grande realmente, me costó como 6 o 7 dólares ya no me acuerdo lo usé muchísimas veces realmente cuando se me acabó dije como no, no puede ser porque solo compré uno pues como probando pero tengo que pedir otro, comprar otro porque realmente es muy bueno no me disimulo los poros lo mismo que el otro no conozco un producto que haga eso todavía sé que hay muchas cosas cosméticas que todavía no conozco entonces seguramente más adelante voy a encontrarme con alguno de esos primers que si sirva para no disimular sino para anular los poros por completo por lo menos en el momento del maquillaje porque yo sé que este tipo de productos solamente son por un momento pero que les tengo que decir que es bueno me gusta me hizo que durara mucho más la base en la piel el polvo todo el maquillaje en sí duró muchísimo más de lo que me dura sin ponerme un primer entonces pues totalmente recomendado es súper económico la botellita trae 14 mililitros y la verdad que con un solo bombazo ya te llenas la cara sale con una lombricita delgadita y ya te haces toda la cara entonces bueno es chévere rinde y no es tan costoso la verdad había hablado en una reseña anterior sobre un producto que también había probado como primer de ojos es primer de ojos de la marca Essence que no me funcionó y por aquí les voy a dejar la foto porque no encontré la botellita es muy muy similar a esto pues nada que lo que no me funcionó si quieren ver la reseña les voy a dejar en la caja de información el link pero lo que no me funcionó es que ese primer la marca no lo dice pero está hecho para párpado seco no para párpado graso mi párpado es graso así que se marcan los pliegues no funciona creo que hasta aquí ha llegado esta reseña les agradezco por estar aquí por haber abierto este video por ver los anteriores así que les animo a seguirme en mis redes sociales en la caja de información de este video si me estás viendo a través de YouTube puedes encontrar todos los links a mis redes y si no al final de este video o por aquí en alguna parte de la pantalla van a estar saliendo como me puedes encontrar en las diferentes redes sociales que manejo nos estamos viendo te animo a que me sigas y si te gustó este video te pido por favor de corazón que lo compartas con alguien y que me regales un like y déjame un comentario abajo a ver si de pronto algún primer que tú has usado puede servirme a mí mejor dicho lo que tú conozcas déjamelo ahí apuntado abajo y yo voy a escribir y voy a ir a probar mil gracias por estar aquí por apoyarme te animo a suscribirte que es completamente gratis por si no lo has hecho un abrazo y que Dios te bendiga chao un mug una taza de leche y una de agua que no lo has hecho